Hola gamers, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en la que son las franáticas batallas de Battlefield 1. Ya está Pedrito muerto, vamos a juntarlo. A ver Pedrito, levántate de ahí que esto es para hombres, no seas hueva, ya te quiero ir a tu casa. Ahí está Pedrito, lo ha cargado, vamos a mandar a respawn. Bueno, acá está el otro, directito a respawn, Juanito, ándale. Vete, ya está un muerto, pero ya se fue al infierno, deben de esperar, los médicos recuerden. Pero bueno, hay gente que se siente desesperada y le gusta irse a esperar los 30 segundos en el menú. Aquí estamos cargando lo que es la letra D, ahí en todo Juanito. Esto me gusta, cuando todos son capturadores y están como locos, mira nomás que frenéticos somos como 381. Un saludo para David Díaz que dice que jugó estas partidas conmigo. Pues aquí no lo veo en lo que es nuestra patrulla, pero de seguro era parte de nuestro equipo, dice que ganamos y perdimos puntos. Pues bueno, que bueno, si me ven, inviten, recuerden, mi gamertag es Gamer Betini, porque quieren jugar Mario & Mario 2, bienes, sobre todo, vamos, jugamos patrullas, me invitan si me ven online. Ahora vámonos directo a lo que es la letra B. Un saludo también a lo que es el grupo Battlefield 1 Latinoamérica, excelente grupo, un montón de gameplays por todos lados, de muchos gamers y muchos muy pro que juegan muy bien. Y otros pues que hacen cosas chistosas y otros pues que suben sus videos de gameplays y como el mío que no tienen chiste. Pero que más da, la cosa es divertirnos y agarrar cura en los comentarios, que es la parte del show. Aquí estamos llegando a la casa de Doña Lucía, que ya se la destruyeron toda y hay un muerto. Recuerden la ley de la captura, si tú estás capturando no vayas a revivir a nadie porque si te matan valió camote. Tú quédate a capturar, si está muy cerca le metes la inyección y si no, déjalo morir, que más da, se va a ir al respawn. Mira, Pedrito no tiene energía, le voy a mandar, pero no llega. Ya lo mataron, vamos a esperarlo, aquí nació otro nuevo amigo. Ya no hay enemigos porque ya no hay cosa roja en B. Seguro hay como 383 sniper apuntando a la letra B, pero ningún ingrato entra a la letra y pues por eso no se ve. Pero que importa, mientras más sniper más posibilidad de ganar tienes, de enemigos claro. Ahora si vamonos corriendo a lo que es la siguiente letra, que vemos que es la letra D. Ahí vamos volando, no, no volando, volando van los aviones, vamos corriendo a pata. Yo no tengo nada en contra de nadie en de las clases, pero si los aviones como me castran, porque me siento Rambo, el pronto me derroyan. Me hacen, ah, mira nomás, Juanito campeando. Es lo que les decía, ese vato ahí apuntando a B, queriendo matar a todos, pero no base la bandera. Es una de las posibles causas de las que algunos equipos pierden, porque estos ciudadanos están muy lejos de la captura. Ya llegamos a lo que es la letra D, directo a lo que es, vamos a ver si hay Juanito. Oh, ahí está Pedrito bailando el dance, pues lo mandamos a respawn para que vaya a bailarle al diablo. Hubo una pequeño cruce aquí con el, bueno, lo que es el Charter, ya ve que a veces se brinca, pero no hay bronca, seguimos jugando. Aquí tenemos a Pedrito y a Juanito, uh, ya murió, ya reventaron la cabeza, pues se vas para arriba, Juan. ¿Qué querías que te ibas a ir a tu casa bien a gusto? Pues no, esto es la guerra y pues no te puedes ir así nomás. ¿Qué creías todo donde queremos ir? A ver Juanito, levántate tú, vamos a tratar de curar a todos. Hay un tanque ahí, jóvenes, a la derecha, no me puedo asomar porque me mandan al respawn, pero soy médico y para eso vine. Órale, pues, levántate tú también, no importa que me maten, me van a disparar el cañonazo 38. Uy, casi me mata, sí me disparó Juanito. Uy, ha matado como 331 muertos ahí. A ver Juanito, muérete primero tú, para poder levantar a estos dos. Órale, que no es hora de irse a casa. ¿Qué onda Pedrito, cómo estás? Vas para arriba, ese me dan 100. Uy, me dieron un plomazo. Todo eso se trata al médico, no les saquen. Si ven la calaca a muerte, no están capturando. Vayan a revivirlo con todo. Vamos a seguir corriendo aquí, a buscar ahora la letra F. Vamos corriendo como locos. Vemos cómo está la guerrilla. Vemos que hay muchos monitos por todos lados, excepto enemigos. Dicen por ahí, en el grupo, lo estaba escuchando, que hay más batallas frenéticas en PC. Pues yo creo que depende de la batalla. Hay gamers que sí se quedan muy lejos de lo que son las letras. Y hay otros tantos que les gusta estar como locos dentro de las letras. A ver, depende de las batallas, depende de lo que hay más. Sin duda alguna, si a mí me toca un grupo o una patrulla de sniper, pues sí busco otra patrulla donde puedan nacer en medio de los trancazos. Y como dicen ahí, agarrar los taxis, sean aviones o sean tanques, donde poden nacer cerca de la batalla. Porque sí da hueva andar corriendo por todo el mapa sin batalla alguna. Pero la diferencia entre Battlefield 4 y Battlefield 1 es que las batallas son más intensas. ¡Oh, mira, Pelrito, está perdido por lo más bien en su directo al respawn para que agarre otro lugar en el nacer! Sí, las batallas en Battlefield 1 son más intensas, porque como que los mapas y las letras están más conjuntas, a diferencia de lo que era Battlefield 4, que a veces sí te la pasabas corriendo por todo el mapa sin encontrar a Juanito o a Pedrito. También pues, como que los monos son más rápidos en lo que son Battlefield 1. Se hizo más épica y desastrosa las batallas. Vemos que esta batalla también es épica. Vamos ganando 991 a 983. Para ustedes no hicieron atención, empezó este video y vamos perdiendo. Y le hemos dado la rueda. Vamos ahí, ya vemos que se va a acabar y vamos a ganar. Vamos a ganar la partida, vamos a mandar la granada por si un changuito se muere solito. ¡Hemos ganado, gamers! ¡Wow, increíble! Pues un saludo a todos ustedes. Gracias por ver todo este tipo de videos locos que me aviento. Espero que no enfadarnos. Gracias, gamers totales. Nos vemos para el próximo Chocaventuras de los Médicos.